El 1 de marzo, día de la Comunitat Boea, seguirá siendo una jornada nubosa con precipitaciones preferentemente en la Serra de Tramuntana y en el este de Mallorca y Menorca. En alturas superiores a los 800 metros serán en forma de nieve, aunque a lo largo del día la cota subirá hasta los 1.000 metros. De noche y en la madrugada se esperan heladas, aunque débiles, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología activará la alerta naranja, una alerta que también se mantendrá por el viento, que soplará por la mañana de componente norte-nordeste con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en Menorca. Por la tarde perderá intensidad de forma paulatina. El día será frío de nuevo, con mínimas medias sobre los 4 grados y máximas en las horas centrales del día, que no llegarán a los 14 grados. Con todo, la jornada será tremendamente incómoda, húmeda, ventosa y fría, por lo que los actos festivos del Día de los Illes Balears, al aire libre, se verán claramente perjudicados. Ya el jueves 2 de marzo se desactivarán todas las alertas por inclemencias meteorológicas. Eso sí, se mantendrán las lluvias. De hecho, no se descartan incluso tormentas con granizo pequeño. También se espera que siga nevando en cotas superiores a los 800 o 900 metros y que las temperaturas nocturnas bajen ligeramente, con heladas locales en Ibiza y Mallorca de madrugada. El viento, que en la tarde del día 1 habrá rolado a oeste, retornará el jueves a la componente norte. Y, con todo, la semana acabará ya el viernes, el sábado y el domingo, con el tiempo mejorando ligeramente, aunque con agónicos coletazos de un invierno que se resiste a marcharse antes de dejar el paso franco al fin a la primavera.